Fue difícil, un partido atrabado, donde alternamos buenos y buenos momentos, fundamentalmente en la posición del balón. Tuvimos situaciones de goles que en esta categoría hay que acertarlas antes y nosotros no pudimos hacerlo, fundamentalmente en el primer tiempo. Dentro de la paridad entiendo que el rival prácticamente no llegó, salvo el gol, no se nos ocurre otra. Pero bueno, hay que seguir trabajando, mejorando mucho, que el funcionamiento aparezca, que tengamos mejor posición. Mientras tanto creo que debo valorizar aspectos importantes del equipo, ¿no? El primer partido, el esfuerzo, los cambios posicionales que nosotros hicimos que se fue adoptando el equipo y de hecho como consecuencia lo ganamos, no por mis cambios sino por los jugadores en sus funciones. Bueno, cosas muy valorables y que con un triunfo siempre se puede corregir mejor, no? Nos faltó rodajes, sin ningún tipo de duda, nos faltó achiquertinias, por supuesto que hay que corregir. Yo no sé si se abusó del pelotazo, sí digo que me gusta que juguemos más con la pelota al piso, pero hoy los protagonistas que teníamos en cancha, por ahí salvo algunos que otros, no nos daban esa posibilidad. No se olviden también que dentro de toda la plantilla tuvimos, lamentablemente por una causa u otra, ocho jugadores que no pudimos ni elegir siquiera. Pero yo creo que eso, sin tener que ser un fundamento de mi parte, potenció a los chicos, jugadores que jugaron por primera vez o muy pocos tiempos ya han tenido en cancha, jugadores que debutaban con este marco, con esta camiseta, yo les doy mucho valor a ese tipo de cosas. Yo creo que lo ganamos bien, debemos jugar mejor. Pero para eso necesitamos, insisto, equilibrar a todos los jugadores de la plantilla bajo un mismo nivel de forma física, técnica y táctica, que hoy no lo tenemos, estamos bastante heterogéneos. Lamentablemente se nos han lesionado tres o cuatro jugadores en la última semana o en la anteúltima y no les hemos podido elegir en la previa de nombres importantes. Pero bueno, no cabe duda que el hecho de ganar, creo que justamente, das más posibilidades de corregir los errores que tuvimos.